¡Estamos en vivo! Dímelo, 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 dímelo Sí, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga Estamos ante el Balancing Patch El ajuste de las habilidades de monstruos y modificaciones y mejoras Nerf y buff importantes Y quiero decir que por favor nadie se ofenda con los comentarios que voy a decir hasta el final Por favor comenten el video Si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo Voy a hacer lo más objetivo posible Pero quiero decir que uno de los Balancing Patch más importantes de la historia Y cuidado si el más importante en toda la historia del juego A ese nivel Vamos a empezar con esto Empezamos con Gianna El oráculo de oscuridad Fue nerfeada Nunca la habían nerfeado Me parece un nerf justo por el hecho de que mucha gente pedía nerf Especialmente a los top players Nunca habían tocado a este monstruo Y se había notado en el mundial en los SWC Y quiero decir con mucho respeto a los jugadores que tenían a Gianna La nerfearon No es un nerf que la va a dejar inútil Sino es un nerf que le aumenta las habilidades Y siempre hemos dicho que los nerfs que aumentan las habilidades son nerfs importantes Porque pueden que no dañen al monstruo Igual que pasa con los buffs En este caso el error crítico se aumentó de 6 a 7 turnos Esa es la ulti La que estoneaba Que ya había tenido un nerf indirecto En estos momentos Estamos viendo lo que es Un nerf que le aumentan las habilidades Vamos por ahí Vamos luego con la sirena de luz La sirena de luz También fue nerfiada Donde mucha gente pedía nerfs Yo era uno de los que no quería nerf porque quería una molly El nerf de ella La recuperación del HP De la vida De 25 Le bajan a 20% Son 5% Lo mismo pasa con lo del golpe crítico De 20 a 15% Ahora miren bien lo que sucede La misma vez que nerfean a molly Nerfean a vigor Esto me sorprendió muchísimo a mi El hombre lobo de agua Donde el aumento del rasgar Se aumentó de 4 a 5 turnos O sea Eso si me llamó a mi la atención Si nosotros vamos Porque aquí es donde viene la duda Donde la gente va a decir Ah es Es la ulti de vigor Si nosotros vamos acá Es este Perdón la ulti exactamente Porque la gente va a pensar Que es este el del anticrítico o no Es la ulti Donde el rompe defensa Hace multi hit Nerfean A mi me sorprende muchísimo Ese nerf Sinceramente Vigor es un monstruo Que también se utiliza En los segundos de despertar Hay que ver Cuanto afecta este nerf De vigor Disculpe perdón Estamos en vigor Es que estoy de verdad En shock Con esta parte Entonces Pues realmente Hay que ver Como cambia esto La chulí de luz La chulí de luz También fue Enerfeada Se disminuyó el daño Que aumenta Según la diferencia Entre tu velocidad de ataque Y la velocidad de ataque Del enemigo La cantidad máxima Aumentada No cambió O sea El 200 no cambió Está bien Es la diferencia So ahí cambia También hay nerf En la chulí de luz Lo mismo pasa Con la bailarina De espada Aquí Al pintor Que me gusta Que yo quiero El de luz Lo bofean Se incrementó El daño En un 32% El pintor de agua Se le añadió Un efecto Es como un switch Dice que cuando Los enemigos Eliminan Los efectos Benéficos De los aliados Elimina Todos los efectos Dañinos De los aliados A los que eliminaron Los efectos Benéficos Ok No está mal Ese cambio Y entonces Tiene un efecto Cambiado Que cuando Los enemigos Eliminan Los efectos Dañinos La barra de ataque De los aliados Aumentará En un 25% Ahora cambia Un 10% Ya que tiene Un switch Que está interesante Ahora miren esto Los dragones Me sorprende Donde van a cambiar Su primera Y mucha gente Pedía esto Empezamos este año De una barbaridad Porque yo Estoy viendo esto Y son todos Lo que la gente Pedía en tendencia Cuando decimos En tendencia Es en masa Mucha gente Lo pedía Reddit En varios videos De Twitch En varios videos De YouTube En los forums O sea Y vemos aquí Que mucha gente Pedía el cambio A los dragones Y que los dragones Se pusiera también En la primera Tuviera algo Vamos con el de agua El de agua Inflige daño proporcional Al ataque Inflige daño proporcional Al ataque Y la defensa Ese es el de agua Eso está bueno Vamos con entonces El dragón de fuego Miren esto Efecto añadido El daño aumenta En un 10% Por cada efecto Dañino Concedido En el enemigo Zairos Se vuelve Requete importante Especialmente En la toa O sea En la toa Normal Cuando tú quieres Farmear Y pasar esto Totalmente rápido Zairos Se está volviendo Glorious Wow Entonces El de viento Inflige daño proporcional Al ataque Y la velocidad El es el cambio también Que le hicieron al de agua Que va a ser ataque y defensa Ahora este El de viento Ataque y velocidad El de oscuridad El de luz Inflige daño Proporcional Al HP Máximo Y el ataque Y el Ahora un efecto Añadido Recordando que El cambio de agua Viento y luz Es que va a infligir Daño Ataque Máximo A la defensa Velocidad HP Entonces El dragón de fuego Le añade un efecto Lo mismo que al de oscuridad Grouken Comienza estando chulo El efecto Aumenta en un 20% Al ataque Que se efectúa Como golpe crítico Hay que ver Esa parte Ahí con Grouken Como va a estar Entonces El dragón de luz Armagedón Se incrementó el daño En un 18% Coño Y para mí Ya estaba duro Va a pegarle entonces A lo macho Hecho pecho Vamos ahora Con el emperador De mar De luz Que es Grouken Que lo cambian Fuerte También para mí Que dice que Con 6 invencibilidad Inmunidad En todos los días Durante un turno Ahora cambió Por 2 turnos 2 turnos Invencibilidad E inmunidad Además Le pone un efecto Cambiado Dice que aumenta El efecto de inmunidad Hasta 3 turnos En proporción Al número De los efectos Dañinos Eliminados De cada aliado Ahora dice Si se elimina El efecto dañino Del aliado La duración Del efecto de inmunidad Aumentará Un turno De ese aliado Puede hacer hasta 3 Que duro Ahí el emperador De mar Corríganme Si estoy equivocado Pero ya nada más De 1 a 2 turnos Que le subas La invencibilidad Y que le subas Lo que es El La inmunidad Ya quedó Buenísimo El rey Hada de agua El oprimir El hombre De la habilidad Cambió de oprimir La presión De agua Efecto Añado Disminuye La velocidad De ataque De todos Los aliados De todos los enemigos Durante un turno Un 70% De probabilidad O sea Que esto se le añade Y es que puede disminuir La velocidad Entonces No estoy seguro Si este es El debuff Que pone La velocidad Rojita O es que va a bajar Barra Entiendo que es El icono rojo Que disminuye La velocidad No es que va a bajar Barra Porque no lo dice Entonces tenemos Que tener ahí Cuidado Entiendo eso El rey Hada de fuego Oprimir Vamos a ver La presión De agua Dice ahí exactamente Exacto Agua Disminuye La velocidad De ataque Exactamente Disculpen Estamos en vivo El oprimir De fuego Interrumpe La recuperación De HP De todos Los enemigos Durante Ya los bofean A Bafnix Carajo Wow Durante un turno 70% A Nyx Hay bofa Al parecer En Nyx O presión De agua Aquí hay un de estos Porque O presión De agua Y aquí dice O presión De agua Efecto añadido Elimina Un efecto Benéfico Conseguido De todos Los enemigos Con 70% Ponen Un Strip A Nyx No es lo que queríamos Pero anyways No está mal No es lo que se quiere Pero Ahí está La gente pidiendo Bofa Nyx Y miren Ahí está No es lo que se quiere Porque es un fight De 4 De 4 De 4 De 4 No es lo que se quiere Fuego Dice Dice Se reduce Se reduce Se reduce Se reduce la barra De ataque En un ¿Qué? O sea Es como un Poseidón Entonces El Quimera de agua Ahora Hay que ver Si se va a usar El Quimera de agua Recordando Que la base De Speed De Speed No es tan alta Pero Reduce la barra Un 100% Ahora A todo La Valkiria De fuego Espérate Habilidad cambiada Como está Revive Exacto Sabemos lo que hace La Valkiria De fuego Revive Al aliado Muerto Con un 30% HP Y aumenta El poder de ataque Revive Durante un turno Además Si la habilidad Retorno Guerrero Está disponible La habilidad Se activará Inmediatamente Como otro aliado Reciba daño Que cause La muerte Miércoles Esto es un buff Durísimo A la Vanessa Esta disponible La habilidad Se activará Inmediatamente Cuando otro Aliado Reciba daño Que cause La muerte O sea Vamos a ver Otra vez Era de Vanessa Madre mía Diablo El Stranger De viento Y la Valkiria De fuego Le pongo Un asterisco Quiero ver Porque en el papel Está como Ok Quiero ver En su fusión El Arcángel De agua Cantidad De recuperación De 40 A 50 Recupera El 15% De la HP De todos Los aliados Cada turno Durante 3 turnos Elimina Todos los efectos Dañinos Concedidos Sobre todos Los aliados Y Concede Un efecto De recuperación De HP Durante 3 turnos Por el Número De los efectos Dañinos Eliminados En los aliados A los que le Quitaron Los efectos Dañinos Elimina Los efectos Dañinos Primero Primero Y recupera HP O sea El va a eliminar Efectos Dañinos Primero Luego va a Recuperar El HP La gente Pería Buff Ariel Y a mi Si me Gusta Esto Cuidado Que se puede Que se puede En un Metagame Doble Nemesis Will Con este Metagame De tanto Efecto Dañino En la RTA Se puede Ver Bastante Ariel Con este Buff El arcángel De viento Efectos Añadidos Concede Protección De alma Durante Dos turnos En serio Protección De alma Es el que Puede Revivir Entonces Wow Ok Los dos Arcángeles Que a la gente No le gustaba Bofeado También Es lo que digo Uno de los Balance Y paz Más Importante Porque es Lo que la gente Quería Lo que la gente Estaba pidiendo Ahí está Bailarinas De espadas De agua Sumentó El daño Un 13% Reduce La barra De ataque De 20 a 25% A cada uno Uff Esto puede ser Muy importante La churlí De viento Y oscuridad Reduce La barra De 20 a 25% Igual que Las bailarinas De espada Vamos a ver El dalcín De agua Que está Bofeado Efecto pasivo Cambiado Recupera tu HP En 20% Si obtienes Un turno Sin ser Atacado Durante un turno Si obtienes Un turno Sin ser Atacado Durante un turno Obtendrá Otro turno Estariamente Después de atacar Tu próximo ataque La obtención Del turno Adicional se puede Activar Una vez por turno O sea que Si no te ataquen Pues ahí va a estar Entonces Que está bueno Si no te llevan A monstruos AOE Que ataque A todo el equipo Está bueno Lo mismo pasa Con el maestro Veneno de agua Que es el mismo Dalcín de viento Efecto añadido El daño aumenta Un 50% El enemigo Con efectos De incapacidad Quiere decir Stun 2000 Conjalar Eso Y vemos aquí La sacerdote Epicon De fuego Con sen inmunidad ¿Qué? A Coloe Coloe la cambian De inmunidad De dos turnos A tres turnos El invencible Se quedó con un turno E a diache El mago Browning Magisha De viento Gana un turno Inmediatamente Se elimina De los mejores Strippers del juego De los mejores Strippers del juego Aquila Aquila De los mejores Strippers del juego Tú Eliminas Un efecto Benéfico Y rápido Vas a ganar Otro turno Solo puedes darle Taza crítica Y ataque Y buff O ataque Wow Clase Palo Palo Palito Palo E Las zorras De las nueve Colas La Naitelfoss De agua Viento Luz Crea un escudo Por la cantidad Excesiva Del HP Recuperado Durante dos turnos Roba un efecto Benéfico Concedido Sobre el enemigo Objetivo Este es el ladrón De alma La secundaria Las zorras De las nueve Colas Efecto añadido Gana un turno Inmediatamente Después de usar La habilidad Está bueno eso Guarda Busque Duendes De agua Y entramos En los que son Más o menos Disminuye la barra De ataque De 50 75% Dihache Disminuye la barra De ataque A cero Que quedan aturdidos Después del ataque Aturda a los enemigos Que tienen Un 30% De la barra De ataques Después de Atacar Durante un turno Ok Esos son los guardabosques Que van a ser Los que van a bofear Ahora Los 3 estrellas Vemos que el guardabosque De fuego Viento Y oscuridad Influye daños Continuos Durante un turno Ahora será Durante 2 turnos Con probabilidades De 75 El guardabosque De oscuridad Que es el Nafor Se aumentó El daño Un 54% Efecto añadido Daño continuo Durante un turno Ella hay que tener Cuidado Porque esa es la pasiva La que hace Revenge Puede meter Contadores Y en adición A eso Va a aumentar Su daño Un 54% Hay que tener cuidado No es algo Relevante Brutal Pero hay que ver Los Berman De agua Fuego Luz Efecto añadido Disminuye El poder de ataque Durante 2 turnos Ese es el golpear Así que Bueno Vamos a ver Se ha modificado La habilidad liar De algunos monstruos Anubis de fuego No jodas No, 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 no No, no 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 Modificaciones No La velocidad de ataque Aumentó En el contenido De gremio Anubis De fuego Ya no va a ser 24% En gremio Ahora es 19 En todas las partes Del juego Se va a ver Puede ser En RTA O ya El Anubis De luz La defensa De los monstruos Los aliados Aumentan Un 33% Ahora aumenta Un 25% En todas las partes Del juego Amarna También Se podría ver Nada más Por estos líderes Vamos a ver Bueno es un 25% Quizás no tanto Pero Camun sí Me atrevería a decir Que Camun se puede pelear Contra los farms Con ese chill Ese 19 Y 19 Se puede ver Bastante Se resolverán los errores De los monstruos Dice que El druida de viento Se corrige un error Del druida Que provoca Todos los enemigos Tras ser revividos Después de morir Debido a una habilidad Que ignora la muerte Ok Lo mismo pasa Con Con el ruido De agua Mira Yo les voy a dar Mi veredicto Estos son errores Que se corrían Pero voy a dar Mi veredicto Errores que hay en el juego Porque no dice Es una buena nota Para mí Es una buena nota Es un balance IPH Que no me recuerdo Hace cuanto Había una nota Que es buena Y me voy a basar Buena Porque No porque yo quería Nerf a estos monstruos Yo nunca quise Un Nerf a Yana Yo nunca quise Un Nerf a Vigor A Molina No los quería Sino porque Era lo que la gente Estaba pidiendo En tendencia En masa Mucha gente Pedía eso También los buffs Hay que rescatar Buff de los dragones El buff De los Bison El buff Importante Del Quimera De agua El buff Que es de los Dos arcángeles Hay que restacar Eso A mí Lo personal Buff que me gusta Muchísimo Es el de Aquila Del Brownie Magician De viento Me gusta muchísimo El buff De Nyx Es un buff Que la gente Si pedía Que estripeara el secundario Pero no es lo que La gente quiere Pero como quiera Es un buff No me puedo quejar De que está malo Porque es un buff Lo mismo pasa Con el de Pizama Son buff Quiero decirles a ustedes Que es una nota Si o si Buena Realmente es buena Quizás por los que tengan A Yana A Molly Que van a estar Que van a estar Un poco Me las nerfearon Quizás si Pero siempre hemos dicho Hay nerfs Que son mal Necesarios Y espero que no me mal Interpreten las palabras Sino porque hay monstruos Que estaban rotos Sabemos que Cuando Molly vino Hizo mucha diferencia Ahí está Creo que Espero que no la dejen Inútil Porque no queden Nunca eso No queremos que los monstruos Queden inútiles Lo de Yana Le aumentan una habilidad Pero realmente Creo que con todo y eso Ahora las Yanas Que se hacían Swiss Pueden ser Violent Y con todo y eso Van a estar Se van a estar utilizando Es lo que pienso Realmente Más que me sorprende Y espero que realmente No lo hayan dañado Es Beagle Beagle porque es un monstruo Free to play Y cuando tocan monstruos Que son así Que son tres estrellas Un Second Awakening Que están buenos Pues chaval Yo creo que lo hubiese dejado Como estaba Pero lo aumentan Una habilidad Es importante eso Espero que no No se afecte Ese aumento de habilidad Va a cambiar El meta game En el contenido de Geremio Me atrevería a decir Un poquito Pero en la RTA Vamos a ver Cosas interesantes En este nuevo meta game Así que mi amigo Mi amiga Estamos en vivo En la noche Se viene debate Y a toluli Bye bye Y a toluli 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 Y a toluli